Mi amor, con el pueblo que está ahí, con todos los niños, ahora dejo a tu amor. Yo le dije, yo le dije, que me quiera en mi cara, una venezolana, también suena de serín. Yo le dije, yo le dije, que me quiera en mi cara, una venezolana, también suena de serín. Yo le dije, 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 yo le dije. Lo que vemos acá adelante es el río Lerma, todo donde se ve los árboles, todo, todo eso. Es el río Lerma Nos encontramos en el santuario De la Cruz Donde aquí se apareció la cruz Y se la llevaron para el cerrito de la cruz Allá en Jiquipilco, Islavaca Pero que la cruz volvió a aparecer acá Que la cruz no quería estar allá Y que aparecía en la puerta o en medio de la iglesia Entonces la cruz ahorita se encuentra aquí adentro Es una capilla Es un santuario Santuario de la cruz Porque aquí fue donde se apareció la cruz Y pues Si estamos Si estamos muy alto Donde nos encontramos Y si queremos mirar más abajo Pues vamos a mirar pero muy a lo lejos Muy muy a lo lejos Ahorita nos vamos a ir Les voy a mostrar el camino de como llegué aquí Vamos a bajar por ahí abajo Se siente muy bien estar aquí Allá abajo hay una pequeña presita Pero la verdad no lo ubico No lo ubico Allá abajo se llama Tlapuja Agüilla Pero no se alcanza a apreciar muy bien Un saludo para toda la raza del estado de México No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Así se ve desde aquí Y así se ve todo por acá Y así se ve todo por acá Arriba de nosotras La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Cela pude esta hierřila Spravy Muinaki ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!